Bueno, buenas, aquí estamos con otro video de Hearthstone, vamos a probar un deck que al fin pude conseguir la pieza esencial, es el famoso guerrero de Sulfuras, que la idea es completar un quest, se juegan 7 monstruitos con escudo, con taunt, y nos da a Sulfuras. A Sulfuras lo que hace es que cambia el poder de héroe y nos permite hacer 8 de daño a un enemigo aleatoriamente, así, random, o sea que podemos matarle sus secuaces, sus minions, o podemos pegarle la cara con bastante poder. Bueno, obviamente pues tenemos un montón de minions con taunt, este deck en particular lo armé yo, siguiendo lo que he visto, así, por experiencia propia sin consultar internet, básicamente los taunts más populares que he visto, aquí hay varios interesantes, permiten dar mucha funcionalidad, Dirty Rat, la rata sucia, este me ayuda en los niveles más bajitos, solo tengo uno, pero tengo al Doomsayer también, que este y este es un buen combo, Doomsayer obviamente para limpiar en los primeros turnos, más que nada porque a este como que le cuesta arrancar un poquito este deck, igual para eso está el Execute, esta hacha, el Slam, y aparte eso sirve para jalar cartas, este también sirve, este puede servir en primeros turnos, pero también a veces lo guardo para los últimos, porque el hecho de que es venenoso, ayuda un poco a limpiar, este lo tengo porque es un murloc que jala cartas y lo puede invocar el Curator, que es también para jalar cartas y también tiene un taunt, este es un taunt muy fuerte, tiene bastante vida, le cuesta quitarlo, este para daño de área, este para limpiar, este para darme armadura, porque si sufro bastante los primeros turnos me pueden bajar bastante vida, este por utilidad tiene un enrage también, este también tiene eso de que invoca a otro taunt, y ahí va, entonces la idea es lo más rápido posible, 7 taunt y de ahí limpiar el campo lo más posible, a veces para eso sirve esto también y darle con el poder de héroe, así que, bueno, he probado este deck, me puse así como a experimentar y así a cambiarle cartas hasta que llegó a esta forma, no en el rank, en el rankeado, sino que en modo casual, y le ha ido bastante bien, así que ahorita lo voy a probar por primera vez en rankeado, así que vamos a ver como nos va, bueno vamos a entrar, ah por cierto no les mencioné, he tenido dos versiones, tengo el guerrero este que yo hice, y este, y este que es basado en un deck de un pro, es, como se llama, es Yau, S-J-O-W, no sé, es medio famoso, eh, tiene varias cartas distintas, tiene menos taunt, por cierto, pero, eh, el que estaba, quería probar era este, a ver que tal nos va, y pues ya no me da tanto miedo probar porque ya llegué a rango 10, o sea que no puedo bajar de este rango, es que a madre que tanto perdemos, y es un priest, mmm, está tan bajo un priest, están bastante buenos, ahorita, pero esta también me sirve para limpiar un poquito, el único taunt es este, pero hasta el turno 4, digamos, si guardo la moneda, no, vale, eso que no saque cartas ahorita, me preocupa, significa que esta guardando sus, sus mejores cartas, ARIQUIS HUBROS THAN ya puedo esperar un poco, Siguiente turno creo que le voy a poner este Y después este O al revés porque si tiene el shadow Aunque este me lo mata de un solo Siguiente turno Siguiente turno Le puedo matar uno O este y este para matarlo a este Pero ahorita A ver que le voy a poner más niñas si le doy un bro Puede darle este y el bro Que le va a invocar tres raptorinos A ver que otra carta Invoca, 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 invoca ¡Viva! ¡Viva! ¡Yambo! Le puede llenar aún más el campo Veamos este otro ¡A bien! ¡So kind of you to join me! ¡Bene, un roll de fortaleza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok... Va, listas sulfuras A ver que tanto me sirve Puedo hacer algo así como que... 4 de daño a este Uy, 4 de daño a este Uy, 4 de daño a este 8 9 Vale, no lo juro bien 10 9 10 20 20 22 22 25 Ah, maldito, jaja, venga, estaba difícil ya con eso Si, no es tan rápido este deck, pero, pero bueno, vamos a ver que tal Uy, que serán mis tontos, un tango No quiero oír comentarios Otro que tuvo mala suerte con su deck inicial, con su mano Si vale la pena poner este solo por uno Hmm, voy a probar el combo I have an axe, right? Sientes, te pesta Sientes, te pesta Ha 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 Aquí estamos llegando a este combo, no solo a este. ¡Suscríbete al canal! Esto es una cosa que tiene este deck, de que usualmente uno termina jugando... ...hacia la curva de mana, o sea que turno 1 pongo un quest, turno 2 pongo un ton de 2 de mana. Turno 3, uno de 3. Así, no es como que... ...tiene tanta flexibilidad de hacer... ...poner varias cartas de un solo, así... ...hasta que vale, que isolo. ...Narudom. ...Ahora que tengo... ...4. aquí yo se gasta su arma o pierde un 1-1 y 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 Tenia burst y no nos fue también vamos a ver la versión 2 como decíamos tiene un un par de cartas distintas a ver si nos va mejor con esto Que no digo que sea malo el otro deck Eh... Ahí tuvimos un poco mala suerte que acabar teniendo Buena respuesta Este depende un poco más de hacer escudos Entonces tiene el... ¿Cómo se llama la que da escudos? La que da 5 de armadura Y Shield Slam y otras cosas así Así que tiene un poquito más de opciones para limpiar el campo Escribete La que estaba en el Campo A la que estaba en el Campo Sí, lo que estaba en el Campo puedo sacar un una armadura un taunt, perdón, turno 2 este turno 3, no está mal a ver, cual es bueno esto es muy bueno para ponerlo como quien dice, sha vamos a probar esto va a quedar por el costo de manan y si tiene bastante de armadura bueno, de vida, perdón a ver, a ver tardate más puta ok a ver, otro shadow vision tendría que sacar a Elise, tal vez, ahorita más shadow vision para sacar el paquete de un goro pero ya se los gasto a todos y uno extra solo esto jalaba el shadow vision pues, lo bueno es que no está haciendo mucho todavía , como tiene que estar en Fin no, 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 no si, no, no si, no Otra carta. Mataribles. Matar de armadura. Si tenemos con que usar esto. Se sigue poniendo cosas feas. Quiero no darme un DRAMAMIC. No me hace caída. ¡Vamos! ¡No! ¡Nada! Selecciones de truco. ¡Suscríbete! Una mezcla de elementales, ah bueno si debe ser, la estrategia debe ser buffear al niñocito eso, a ver si tengo venenoso. ¿Qué conviene? ¿Un Fury? ¿O esto? No se lo baja tan fácil, espero. ¡Suscríbete! ¿Qué le va a hacer? ¿Le va a subir la vida? ¿Ya está al final del turno? Ah, lo va a suicidar, ok. ¿Cuánto faltan? ¿Cinco? ¡Suscríbete! Ok. Lo bueno de tener tanto minion de Taunt es de que gasta un montón de recursos en eliminar uno o dos. Entonces puede ayudar a sacarle ventaja de cartas. Vamos. E tu noies. ¿Que es todo? ¡Pero! ¿Que pierna? ¡Que le caguen la cara! ¡Si! ¡Me se fue! He jaaaaa! Yo vine a la victoria Hemos un bravido. Hayme mor revival building. Siento que el anterior nos dio algo de ventaja, que no hizo nada en sus primeros turnos, como este. Y guardamos la monedita, aquí tenemos un buen turno 3 y 4. ¡Uy! Quiere que le pegue. Cierro esto por lo menos. ¡Suscríbete al canal! A ver cuánta armadura le saco, tal vez le saco aprovecho de esto. Por lo menos no va a ser el truquito de pegar ni curar. ¡Ah! ¡Ah! Tonto, hubiera, no, no también se puede curar, si, si le pegaba este primero tenía suficiente armadura para solo matarlo con el shield slam, eh, tal vez, tal vez. Bueno, siguiente turno pongo este, jalo varias cartas. Mientras estoy acumulando armadura y si tengo para poder varios turnos de aquí adelante. No me molesta tanto que tenga cristales 2-2 porque tengo este aquí. Ah, por cierto, Deathwing para el ultimate de limpieza. Faltan, puta, faltan varias. Puedo poner este, o puedo poner dos en un turno, creo que puedo, creo que ponería los dos y trataría de limpiar lo más posible con estos. Tengo que considerar... Veja la gloria de nuestro nuevo sol. ¿Por qué está ganando cartas de guerrero? No, no, no. No, no, no. Ah no le quiero dar más Puedo hacer esta, tres, antes de esperar que me salga una de daño Y esta No lo quiero dejar mucho tiempo en el campo A ver, que riesgo A la puta Ni modo Porque el siguiente turno ya puedo hacer Este más Execute ya Puedo hacer un solo Deathwing No hay que me lo roba A la puta Esto está criminal Ahorita puedo hacer Ya puedo dar el siguiente turno si pongo este, o este mejor hasta que tenga las sulfuras Porque si, el siguiente puedo poner al dragoncito y lo destruyo con esta Y completo la quest Quiero jalarle mas estas cartas que tiene el ahi No quiero poner a deathmink que me las robe el siguiente turno Arriba Si Fueron Si Fueron Confuente Fueron Fueron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vieron dos victorias, terminó exactamente el mismo lugar de donde empezamos, espero que les haya gustado, vamos a ver que otros decks probamos antes que salga la nueva expansión en agosto, me imagino que finales de agosto, así que ahí nos vemos, ¡salud!